Color y sabor, culturas populares, nuestras culturas viven, ay la 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 Hola, mi nombre es Kevin Francisco Chantum, soy de la comunidad maya de Chacil Sur Soy integrante de un grupo mayapache, mi nombre es Chacil Ja Yo inicié danzando a la edad de cuatro años, a mí me gusta porque veía danzar a mis hermanos, a mis familiares y pues me empezó a llamar la atención y mi abuelita nos enseña a danzar el mayapache porque me gusta, así lo seguiría haciendo, seguiría danzando Estas actividades, como es el caso de la danza mayapache, las venimos realizando desde el año 2006 con el objetivo de que los niños, las niñas y los adolescentes sepan la importancia de mantener viva esta parte de nuestra cultura que muchos jóvenes, niñas, niños han dejado de practicar, se puede decir por desconocimiento de la importancia que tiene esto como parte de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones entonces nosotros con la finalidad de rescatarlo hemos invitado y hemos formado un grupo integrado por niños, niñas y adolescentes para que practiquen la danza mayapache La siembra de yaché, pues para eso primero se busca un lugar para cortarlo, después los vaqueros lo llevan, lo cargan y lo llevan hasta un lugar que se llama Macam y ahí se cuida toda la noche, y al día siguiente la mañanita a las 6 de la mañana se siembra los vaqueros y vaqueras danzan toda la noche cuidando el árbol y a las 6 de la mañana se lleva directo al ruedo, mientras unos los sostienen con horquetas otros hacen el hueco para realizar la siembra y mientras se está realizando la siembra, unos están danzando alrededor el caché de rojo tradicional, que se hace con maderas, hilos, cruzado y en vertical y se amarra con hilo, pero todos los vaqueros participan y se elabora cuando ya va a empezar la fiesta y se quita cuando la fiesta ya está por terminar y cada dos años se vuelve a elaborar cuando la fiesta ya va a volver a empezar nosotros danzamos en las noches de baquerías tradicionales que son con música mayapache en la fiesta del pueblo algunos de los zones son el pichito, el calanzón y el torito la comida tradicional que se prepara y se regala en la fiesta del pueblo es el chirmole se prepara en un hueco que se llama el pip en ella se entierran las palias del chirmole y se le pone leña para que se prenda el fuego las tradiciones de mi pueblo a mí me gustan las corridas, el matam, la siembra del yasche yo lo practico, yo practico mis tradiciones para que en un futuro las realice y no se pierdan la fiesta del pueblo, la fiesta de la fiesta del pueblo Gracias por ver el video.